Usted sabe que son tres etapas Tres etapas La primera etapa que es marcar el timing La segunda etapa que es ponerle los detalles sencillitos Y la tercera etapa que es refinarlo Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Ah Juan? ¿Estamos claros Juan? Nada de detalles empezando Timing ¿Está bien? ¿A qué me refiero con el timing? Pues mira, vamos a prender auto key a la N, ¿verdad? Supuestamente las blancas siempre empiezan primero ¿Ves? Cojo la blanca Me muevo en el tiempo Medio segundo Sería este 24, 12 frames Aquí En 12 frames Este se va a mover Para aquí ¿Estamos? Después Le damos un par de tiempo Disponible Para que la otra persona piense Y la otra persona Este Movió este Pues entonces Si este yo lo muevo ¿Qué va a pasar? ¿Quién me dice? ¿Qué va a pasar? Si me Si Yo quiero que este se empiece a mover del 15 en adelante ¿Qué pasa si me muevo en el tiempo y lo muevo? Se mueve desde el principio Se mueve desde el principio ¿Verdad que sí? Porque tengo auto key prendido Y él pone keyframe en el principio ¿Qué tengo que hacer yo? Dos opciones O le doy a la K Y me pone un keyframe en los tres O simplemente le doy zoom Y lo muevo un chispitito ¿Está bien? Y al yo mover un chispitito Pues mira ¿Ves? Pero ¿Qué yo puedo hacer? Coger este keyframe Y borrarlo Pero si hace una rotación Se Si Se queda ahí ya No pero va a empezar desde el principio No pero ya borré el keyframe del principio Ya él marcó el keyframe de posición ahí solamente En malla tú le das Shift doble ¿Entendiste? Y pone el keyframe de posición solamente Y ahora Este tipo Es bien lento con la mano Y se va a tardar Hasta el keyframe 30 Para moverlo mano 20 frames Dame ver Este 5, 10 15 Ahí 20 frames Casi un segundo mano Para mover el cuestión este Bueno Él es bien lento Ahora si le doy rewind Y le doy play Este mueve Y este mueve ¿Ves? Se va Le va dando realismo Uno mueve más rápido Y otro mueve más lento ¿Eso es normal? Ven mira El de las blancas mueve más lento Y el de las negras mueve Mueve ¿Qué diga? El de las blancas mueve más rápido Y el de las negras mueve más lento ¿Estamos? Puedo coger las dos fichas Coger todos los frames Y moverlos para el frente Que el juego empiece 10 frames después O sea Casi medio segundo después Es más Más para el frente Ahí Entonces ahora si le doy play Empieza el juego Pero ¿Sabes? Ah como que tú empiezas Ah pues está bien Yo muevo las blancas Después mueve las negras Y después de mover las negras Este Este tipo terminó aquí De mover Vamos a darle El otro mueve rápido ¿Sabes? El otro Movió las negras Y el de las blancas mueve rápido El de las blancas viene rapidito Coge aquí la torre Le voy a dar a la K En este caso ¿Verdad? Para poner un keyframe ahí Pero pone todos los keyframes Y este tipo de la torre Es una bestia ¿Tú me entiendes? Este tipo no come cuenta Este tipo es un profesional Paquiti Eso es Termina de mover las negras ¡Tah! Viene zumba El de las negras se tarda Se tarda Está nervioso ¡Pam! Coge este Tanto pensar Para nada ¿Tú me entiendes? Se tarda en mover El 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 bacalao este Que está aquí ¿Entiendes? ¿Viste cómo va quedando? Timing Estoy marcando el timing No he puesto nada ¿Me entiendes? No he puesto Si la levantó Si no la levantó Si la empujó No he puesto nada de eso Tampoco le he puesto Nada de comedia Porque estoy marcando el timing Estoy marcando el juego ¿Ven? Entonces saben que Para añadir tiempo Uno control y alternate Y añade Y a madre Le encontré el secreto O simplemente Empujo el tiempo para allá Con el botón del medio del mouse ¿Estamos? ¿Verdad? Y entonces aquí Ahora el de las blancas De las blancas no come cuento El de las blancas Ese tipo es Un maquinón Ahora el de las blancas Coge el caballo Le da la K Y mueve el caballo El caballo vallo Para acá Estamos ¿Ves que está traspasando? No importa Estamos marcando el timing Y después Este De las negras Es un bacalao Y Se tarda para mover este Chispitito para delante Vamos Ya me tiene mal El de las negras Si le damos play Vamos viendo Cómo va quedando esto ¿Verdad? Frame 0 Rewind Play Vamos a mover las blancas Mover las negras Se tardó tanto Vamos a moverse para ahí ¿Verdad cómo va quedando? ¿Verdad? No hay nada difícil ahí Por ejemplo Este peón Aquí Se levanta ¿Entiendes? Este lo movió Levantándolo ¿Lo ves? Por entonces Este no Este es vago Este lo movió Arrastrado Mira Aquí ya Tiene la K Que esto lo esquifren Pues vengo aquí Le doy a la E Y lo roto Porque este es vago ¿Entiendes? Este lo movió Arrastrado Aquí Lo voy a rotar también Para que se vea Que lo movió Arrastrado ¿Entendieron? ¿Verdad? Este lo que hizo fue Que lo rotó Y entonces aquí Le doy a la E Y mira lo que puedo hacer Mira Le voy a dar filtro By current transform Y puedo coger Este keyframe Que está Flat Puedo coger este keyframe Y con shift Copiarlo para acá ¿Ves? Hasta donde él llega ¿A dónde es que él llega ahí? Dame Dale aquí All keys Este keyframe verde Lo pongo ahí ¿Ves? Ya está Este es un vago Este lo que hizo fue como que Ponga eso ahí Quédate eso Pero entonces Este no es vago Este levantó la ficha Mira Blanca Bueno Pero contra No hay nadie Que levante eso Bueno Puede haber alguien Que lo levante así Claro que sí Quizás esa La puedes dejar así Pero a otra ficha Que tenga La misma animación Con el mismo tiempo Pero le da Rotación ¿Entiendes? Tú vienes aquí Este Le das a la K Para que parquee la rotación flat Acá le das a la K también Y por aquí por el aire La rotas para acá Y por acá Pam ¿Viste? ¿Eh? Como que Como que la levantó Y la puso Y ahí Ahí ya estoy Vamos a suponer que ya terminamos el ajedrez ¿Sabes? Ya tenemos el timing Que es la primera parte Ahora estamos en la segunda parte Dándole los detalles ¿Verdad? Entonces ahora Va quedando más Ready la animación Vamos a mover el tiempo para acá Y vamos a darle play ¿Eh? ¿Viste?